Bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube del periódico Invasor, hoy desde la librería La moderna poesía del municipio de Morón, un lugar donde se respira cultura, tradición y que se ha convertido en una excelente propuesta para los habitantes de la ciudad del Gallo. La invito a conocerlo. El 11 de octubre del 2021 fue que se reinauguró la librería, que se restauró, se pintó. Se hicieron muchas cosas bien prácticas en ayuda con mis compañeras de trabajo y con la dirección del libro. Ha ido creciendo poco a poco con diferentes espacios que tiene, con los premios que ha obtenido la librería por el trabajo constante que tiene junto con sus trabajadores y el equipo de trabajo. Espacios como Conversando con Ferrar, que es un espacio que ha tenido tremendo auge porque es con nuestra escritora Yamila Ferrar y ella invita a mujeres para el empoderamiento de la mujer. Se nos llena nuestro salón cada vez que ella hace esa actividad porque se llama Conversando con Ferrar, esta resonancia del silencio y ahora tenemos un espacio de cine también que es otro paraíso. Mi primer acercamiento a la librería Ateneo, la moderna poesía, lo dejé plasmado en el libro de visitantes cuando califique a este lugar como un oasis. Este lugar además ha sido escenario para mis clases, aquí he traído a mis alumnos, aquí ellos conocen la cultura cubana, la música, artistas, leen y los resultados son tangibles en la evolución que han tenido los estudiantes. Los estudiantes a los que les doy clases que son los estudiantes del Centro Politécnico Félix Varela, antes no venían, ya asisten solos a este lugar, vienen buscando libros, los compran y hay un crecimiento en el hábito de la lectura. Por eso considero y sigo diciendo que este lugar que además me dejó la dicha de un libro de poesía que se me va a publicar en Colombia, un libro de una suerte que fue creado aquí, entre estas mesas, entre estos libros, tomando café, té, se llama Cien Años Sin Soledad. Y por lo pronto el libro está en una antología que ya se publicó en Colombia y luego se publicará allá. Es decir que el café literario y el Ateneo es un lugar mágico como lo puse allí, es un oasis y aquí vengo a mis clases y vengo también a disfrutar de la lectura y de la buena literatura. El café literario de Morón surge el 25 de enero del 2022. En sus inicios siempre estuvo pensado todo lo que ha sucedido en este año, lo que nunca pensamos que fuera de una forma tan rápida y que atraiera tanto público y de forma tan diversa. Dentro de nuestros objetivos está promover, desarrollar la cultura con un enfoque literario y gastronómico también. Somos creadores de varios espacios como Letras al Fondo, historias que dejan marca. El propio lugar ha sido sede y escenario de lanzamientos de libros, de visitas de grandes personalidades de la cultura como Silo Bianchi. En el 2022 ha sido muy satisfactorio todo lo que ha pasado en nuestra librería porque hemos obtenido diplomas como la Rimorales que nos dio un diploma por sitio viejo. La librería de Morón una vez más fue la mejor librería de la provincia. En el 2021 fue la mejor del país, salí mejor librero del país. Y bueno, este año pienso porque triplicamos lo que se nos pide en el plan. Todo proyecto cultural creo o soy del entendimiento que necesita un respaldo económico. Y en este caso, ¿qué podría hablar del café? El café ha tenido una aceptación lo mismo cultural que económica. El café se ha sentido sustentable. Incluso se ha demostrado, ha crecido el propio café con sus exigencias y con su inversión de giro capital en la economía de las nuevas tendencias de los actores económicos. De la forma no estatal o de la gestión no estatal de la comercialización. Como así ha ayudado y ha apoyado, por ejemplo, a la misma librería a que suba e incrementa sus ventas porque al extenderse el café más horario ha apoyado también a que se puedan vender más cantidad de libros. Entonces, crece el capital de la gestión no estatal y también crece el porciento de venta de las instituciones del Estado y del centro provincial del libro. En este caso, la librería La Moderna Poesía. Sin duda, la librería La Moderna Poesía es un espacio que agradece muchísimo tanto artistas como pueblo en general. Si le gustó el contenido de este video, no olvide dejarnos su like, compartirlo, comentarlo. Recuerde que en Invasor Multimedia queremos contar historias que importen. Nos vemos en la próxima.